Las mejoras al acueducto de San Vito de Cotobrus que beneficiará a más de 11 mil personas se encuentra con un avance de un 85% en su construcción. Comunidades como El Danto, Aguas Claras, La Pintada, Barrio Canadá, Barrio Pinares, Los Pioneros, La Alborada, Los Reyes y parte de San Vito Centro, La Isla, Orotina, Santa Rita, San Rafael, San Vito Nuevo, El Sabanero y Tres Ríos se encuentran dentro de las zonas que el proyecto de mejoras beneficiará. Tiene como objetivo mejorar el abastecimiento de zonas que se abastecen de los tanques de Tres Ríos, entre ellos La Isla, Orotina, Santa Rita, San Rafael, San Vito Nuevo, El Sabanero y Tres Ríos. Y a su vez la construcción de este nuevo tanque permitirá abastecer a la Comunidad de La Maravilla con un aporte muy significativo del INDER. Esta comunidad tiene años de estar luchando por su agua potable y lo vamos a lograr ahora. Ya está en construcción el ramal hacia La Maravilla. En los próximos meses con el inicio de la operación de este proyecto se reducirá las pérdidas de agua potable, que se dan por constantes fugas debido a que las tuberías son muy antiguas. Además se aprovechará mejor el recurso disponible por medio de mejoras en los tanques existentes y la construcción de uno nuevo con capacidad de 1.100 metros cúbicos. El proyecto tiene un costo total de 1.498 millones de colones y dentro de sus principales componentes se encuentra la colocación de más de 13 kilómetros de tubería de conducción. El costo de este proyecto es de 1.013 millones de colones más 866 mil dólares y 45 millones de trabajos por administración, más o menos 1.600 millones de colones, con un aporte del IEA y del BCIE. La población abastecida es de 11.343 personas. Los componentes del proyecto básicamente son sustituir la conducción entre tanques de copal y metaponto, es esta línea puntuada aquí, son 8 kilómetros de tubería de hierro dúctil. El cambio de la línea de conducción del campo de aterrizaje de Aguas Claras. 1.600 millones de colones es una inversión muy importante, la hemos visto ya repetida muchas veces por acueductos alcantarillados durante los últimos cuatro años, llevando acueductos, llevando plantas de tratamiento, mejorando el uso del agua por medio de sus propios proyectos en asociación con las asadas, con los gobiernos locales. Y esto me parece es una buena práctica que hay que mantener, porque de esta forma es como se pueden sacar estos proyectos que muchas veces duran más tiempo del que deberían en ejecutarse. Las comunidades beneficiadas verán una mejora en la continuidad y la disponibilidad del recurso, lo que provocará un desarrollo más equitativo en el cantón. El efecto positivo que esto va a tener en más de 11.000 habitantes parece mentira, pero el tener agua o no tener agua cambia la vida de una comunidad y de una familia, y eso me parece que debe ser señalado, porque además permite el desarrollo, más proyectos de vivienda, proyecta la inversión, más empresas que vienen a trabajar a la zona y por supuesto convertir, como lo advertíamos ahora en la Guinea, en fin de la Guinea, la posibilidad de que haya más inversión, más empresas para aprovechar las grandes condiciones que tiene este cantón de orden productivo y la posibilidad de engarzarlo con Panamá, ahora que Panamá va a tener una expansión muy grande por la inversión de proyectos de diferente tipo de la República Popular de China. Las obras fueron inspeccionadas en una gira de trabajo que junto a familias, comunidades, autoridades locales y nacionales, realizó el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y la primera dama, Mercedes Peñas, domingo por varios cantones de Punta Arenas.